Continúan las actividades en esta ciudad de Morelia del octavo encuentro deportivo indígena. 17 estados compiten en cuatro diferentes disciplinas. En esta señoreal capital michoacana, escenarios naturales, el centro histórico de esta ciudad y también las excelentes instalaciones deportivas han sido testigo de la lucha de estos jóvenes por ser los mejores en cuatro días de competencia. Aquí están algunos de los resultados producto de la intensa actividad deportiva. En fútbol rama varonil, México goleó a Chihuahua seis goles por cero. Estado de México se impuso 11 goles a 5 a Campeche. Y Michoacán barrió de la cancha a Ciudad de México al golear los 26 a 0. Sinaloa se impuso por la mínima ante Jalisco. En el fútbol femenil, Nuevo León le ganó 21 a 1 a Chihuahua, 5 por cero Sinaloa sobre el estado anfitrión. Y Jalisco se impuso 13 goles a cero al cuadro de Chihuahua. En el baloncesto, rama varonil Michoacán ganó su partido 62-37 a Durango. Yucatán le pegó a Jalisco 69-24 y el estado de México le pasó por encima a Nuevo León al ganarle 69-37. En la rama femenil en el baloncesto, Sinaloa no tuvo complicaciones para ganarle a Nuevo León 72-10, mientras que Yucatán hizo lo propio ante Veracruz 52-21. Pues el encuentro de todos los estados, he conocido o he tenido las relaciones con varias amistades que no veía hace mucho tiempo, igual conocer a otras personas. La jornada de viernes abrió con la carrera de relevos 4 por 1000, donde participaron 28 corredores de 7 estados de la república. El primer lugar le perteneció al estado de México, con un tiempo de 17 minutos 59 segundos. El segundo lugar fue para Michoacán, con un tiempo cronometrado de 18 minutos 20 segundos. Y el tercer lugar para Chiapas, con 19-04. Pues es muy favorable hacia mí por venir otro año más y participar con estos eventos, que se le agradece al gobierno del estado, aquí a Morelia por el evento, por aceptarnos en esta bonita ciudad. De lo más destacado en estos tres días de actividades, es la participación del atleta del Estado de México, José de Jesús Cosme, quien se impuso en la prueba de campo traviesa, ganó el oro en los relevos 4 por 1000. Y en el último día de actividades, buscará su tercera precia dorada en la carrera atlética de 10 kilómetros. Se acerca el cierre de actividades de este octavo encuentro deportivo indígena en esta ciudad de Morelia. En el último día, el atletismo cobrará mayor relevancia. Desde el acueducto de la ciudad de Morelia y con imágenes de Manolo Baeza, reporta para VamosDeportes.com, Guillermo Portillo.